y que se lo va a ganar, o sea, se lo va a ganar no, me imagino que sea uno solo el que se lo gane, pero bueno, tiene la posibilidad de concursar, yo tengo que revisar eso para concursar yo también, porque la cosa está, me da gracia porque yo me metí en el directo de él y le digo yo, le digo, ah, pero yo, a mí me interesa eso también, y dice, no, no, yo creo que para los youtubers no funciona, le dice la mujer, le dice, oye, que sí, que para todo el mundo que está en cubo, olvídate de eso, así que pues nada, sí, mano, sí, dale, compártela de eso para yo compartirla después, ah, mira, esta es la calle novena, voy por calle novena, enseño una pregunta, esta calle cuál es? esta es la 10, la 10, y gracias, bueno, voy por calle 10 y calle novena, espérate, me fui por aquí por calle novena, y ustedes dirán, ¿para qué te fuiste por ahí? ah, bueno, pues nada, para yo ver si salgo por aquí, a ver, espérate, ¿dónde está Gaby? ah, no, si la viste en la casa, dios mío, que lejos estoy, cogí para atrás en vez de coger para adelante, Gabriela, ¿por qué tú no me dices nada? Gabriela salió del chat, dice, eh, uff, a ver cómo se pronuncia, el Incaplay, pregunta, eh, pues nada, el Incaplay, ¿de dónde nos ve? ahí está, ahí dice, voy a subir el flyer, esa es la idea, mano, súbelo, súbelo, jaja, sí, literal, mi mujer me gobierna, no, 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 bienvenido al club, hermano, ahí estamos, fíjate que me mandaron a comprar una, me mandaron a comprar una cámara sin dinero en la mano, ¿viste? que tú me hablaron de eso, de ver si Gabriela te va a ir, Gabriela, no, yo te quiero, te amo, dice Héctor García, bueno, hermano, ¿cómo estás? Saludos a Gaby, saludos para Gaby también, Héctor, saludos para él también, familia, el que no sepa quién es Héctor García, que pase por el canal de Héctor García, que Héctor hace algo muy similar a lo que yo hago en YouTube, pero desde otro punto de vista, desde otro estilo y con otro ambiente y con otro estilo también, así que pueden pasar por allá y déjenle apoyo ahí de mi parte, ¿ok? Vean los videos que están geniales también, entre él y yo y otros dos más, estamos tratando de, ay, de meterle mano a todas las calles y todas las cosas de Holguín, no me pregunten dónde estoy, que ahora mismo estoy medio extraviado, pero yo salgo por aquí, salgo a algo, que salgo para allá, coño, así que por ahí yo creo que salgo a carralero, déjame por acá, saludos Héctor, saludos a Dani, oye, si llevo Gaby, Gaby, no estabas escuchando, ah, sí escucho, oye, sí escucha, bueno, mi niña, pues nada, eso, que me dejaste embarcado, nada, mentira, dime si por aquí llego a la casa, mi amor, que yo estoy medio extraviado, me puse a leer, ah, no, ya, este es el, ah, sí, ya sé dónde estamos ya, este es el parque de los chivos aquí, y aquí haciendo un potaje, candela, estás igual que yo, Dani, sí, sí hermano, igual, igual, vamos a decir igual, vamos a decir igual, pero bueno, a ver, para el que se va uniendo, es decir, se van uniendo nuevos al chat, les digo que soy Luis Alquimista y estamos transmitiendo en vivo desde Holguín, Cuba, actualmente desde el parque de los chivos, bueno, donde vinimos a aparecer, esto que está aquí, se le denominó en un tiempo el parque de los chivos y se quedó con ese nombre para el resto de la vida, a ver, por ahí yo me imagino que yo salga a, a Carralero, y si no es así, ya veremos, dice, dice el parque de los chivos, ajá, dice, ese potaje seguro que queda poderoso, muchacho, poderoso es poco, si le hemos metido, a ver, no nos salió tan caro, salió en, o sea, la compra de la semana, salió como en 600 y pico pesos, Gaby, más o menos, por ahí anda la cosa, porque primero compramos, a ver, estamos comprando en donde está lo más barato, ya no debe quedar nada, porque ya hay las yucas y todas esas cosas, teníamos que haber hecho un videíto para que tuviesen una idea de lo más barato que tú puedes comprar acá en Cuba, por ejemplo, mira, a ver, Gaby es la que lleva los precios bien, pero compramos la lechuga a 40 pesos el mazo, el rábano, 25 pesos el mazo, lo más barato que existe, eso yo nunca lo había visto tan barato, este es un consultorio, lleno de mamá, o sea, que está el pedido a traer, ahí está, lo que decía, rábano, 25 pesos, tomate, a 30 pesos la libra, yuca, 20 pesos, ají, a 35 pesos la libra, no, el ají era más caro, pero el ají era más caro, no sé cómo es este el ají, bueno, bueno, cosas así, yo le digo que lo más caro que se compraban, era, ah, mera, si ves, si, rábano, yuca, remolacha, remolacha, remolacha a 50 pesos el mazo, veis, que estábamos ahí, no, a 150 pesos el mazo, y se, viajando con Rey, buena vibra, buena vibra, si tú supieras Rey, yo tengo un, un, una canción, de cuando yo hacía canciones, que se llamaba así, buena vibra, y, y me, te digo, me gustaba muchísimo, porque era bobería, era de tintuntín, tintuntín, de, ¿sabes?, de normal, de todo, de Fruity Loops, a ver, se cayó, así que lo tuve que reiniciar prácticamente, amante.